En entrevista para MBM Televisión, el regidor de mercados públicos del Ayuntamiento Municipal, Francisco Javier Jiménez Jiménez, comentó que con una inversión de 108 millones de pesos del rubro federal, gubernamental y municipal, cuatro mercados de la capital oaxaqueña serán remodelados de forma integral, tales como el Mercado 20 de Noviembre, Democracia y Benito Juárez. De igual forma expresó que con la inversión está contemplada la construcción del mercado El Pochote. Primero que se les va a respetar sus espacios, sus lugares, se les va a reacondicionar todo el mercado como debe de ser. Se va a intervenir el sistema hidráulico, o sea, drenajes, agua potable, el tema de la electricidad, los cables se van a cambiar, las luminarias, se les va a dotar de sistema wifi, se les va a dar mantenimiento a los techos, a los que tengan que cambiar se van a cambiar, o sea, va a ser una remodelación o una rehabilitación integral. El concejal puntualizó que las remodelaciones se ejecutarán en un periodo de cuatro a seis meses, es por ello que los comerciantes permanecerán a las afueras de los mercados, esto para evitar que se pare la actividad económica de los mismos. Francisco Jiménez recalcó que el ayuntamiento ha mantenido charlas con los locatarios y vendedores ambulantes, esto para evitar confrontaciones entre ambos grupos. Los vendedores, por ejemplo, del 20 de noviembre se van a salir alrededor de ese mercado, en las calles de Flores Magón, en la calle de Miguel Cabrera y en la de Aldama. Se está hablando con todos, con todos los locatarios, sobre todo para que se les dé un espacio afuera a todos de una manera similar al que tienen adentro, o de alguna manera que nos quepan todos en las calles de la ciudad. De lo que se trata que es que va a haber molestias entre locatarios, claro que va a haber molestias, no es lo mismo estar en la calle que estar en un local comercial establecido, pero son molestias propias. Finalmente, el regidor exhortó a la ciudadanía a ser pacientes, ya que por más de 100 días los puestos se albergarán en las principales calles de la capital, y el congestionamiento vial será evidente. Que colabore con nosotros, tiene que lidiar con alguna incomodidad, más que nada, para circular y para ir a comprar, pero vamos a tratar de hacerlo la brevedad posible. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.